Presentamos Maná, el magasín espiritual que alimentará tu vida, con el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Reflexiones sobre el acontecer diario de la sociedad y comprensión de la Palabra de Dios. Un espacio de apertura al espíritu para dejarnos guiar por el amor de Dios. Debes creer, saborear la dulce miel de su amor, llegar hasta el fondo de su corazón. Sentir que Él te quiere restaurar, que su amor te cumplirá, que Él es la fuente de vida. Eres la fuente de vida, tu caminar, en tu sostén, no habrá temor. En tu vida, y en la oscuridad, puedes brillar. En tu fuente de vida, tu caminar, en tu sostén, no habrá temor. En tu vida, y en la oscuridad, puedes brillar. Estimados amigos de Maná, para todos ustedes, lo mejor. Les habla el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Dios los bendiga, Dios les llene de paz. Les deseo lo mejor. Les deseo felicidad en Dios. Comencemos nuestra reflexión en el día de hoy, orándole al Señor. Amado Dios, te doy gracias por todas las bendiciones que a diario nos das, que a diario nos concedes, y que son para cada uno de nosotros un regalo, una bendición, una fuente de alegría, una fuente de esperanza. Te agradezco lo que soy, en el día de hoy, y te agradezco lo que vivo, en el día de hoy. Amén. Para todos ustedes lo mejor, para todos ustedes, bendiciones en Dios. A lo mejor, si usted quisiera tener otras predicaciones mías, simplemente diríjase a mi canal YouTube, Padre John Mario Montoya. Canal YouTube, Padre John Mario Montoya. Y encontrará cantidades de predicaciones en audio, en video, que pueden ser una bendición para sus vidas. O quisiera que meditáramos en uno de los grandes males del ser humano, de la humanidad, la envidia. Hoy quisiera que reconociéramos que, a través o por causa de la envidia, se han realizado los actos más atroces de la existencia humana. La palabra de Dios, lo dice de esta manera. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 30, dice así. La mente tranquila es vida para el cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. La envidia llega hasta lo más profundo del ser. Corroe los huesos. Daña los huesos. Daña la vida. También, el libro de los Proverbios, que estamos leyendo, capítulo 23, versículo 17, dice así. No tengas envidia de los pecadores. Antes bien, honra siempre al Señor. Lo mismo el capítulo 24 de los Proverbios. No tengas envidia de los malvados, ni ambiciones estar en su compañía. El libro del Eclesiástico, capítulo 30, versículo 24. La envidia y los pleitos acortan la vida. La vida, la envidia y los pleitos acortan la vida. Y, por último, en estas reflexiones de la Palabra de Dios, el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 16. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Donde hay envidia y rivalidades, hay toda clase de desorden y de maldad. La envidia es, y en la Biblia está muy relacionada con el ojo. Con ver lo que el otro tiene y desear lo del otro. Por eso se dice, no codicies, no desees la mujer de tu prójimo. Envidias la mujer, la pareja de la otra persona, porque consideras que está más bonita, más agradable, más organizada, tiene mejores posibilidades que la tuya. La envidia tiene que ver con el ojo. Tiene que ver con que el carro del otro es mejor. La vida del otro es mejor. Los bienes del otro son mejor. La envidia es esa incapacidad de valorar lo propio. Y sentir que lo del otro es mejor. Sentir que el otro tiene algo que yo quisiera. Tiene mucho que ver la envidia con la ambición. La envidia ha generado grandes males en la humanidad. Piensen ustedes nada más en la historia de Caín y de Abel. Caín tuvo envidia porque el sacrificio de Abel era más agradable a Dios. Caín asesinó a su hermano por envidia. Porque parecía que a Dios le agradaba más el acto de Abel. O sea que, en parte, la división entre los hermanos, el asesinato entre los hermanos, el primer asesinato que cuenta la Biblia, se realizó por una causa. La envidia. Caín tenía envidia porque Abel era más generoso con Dios. Le daba los mejores frutos a Dios. Le daba las mejores ofrendas a Dios. La envidia tiene que ver con ese sentimiento de que el otro está haciendo algo que yo quisiera hacer o tiene algo que yo quisiera tener pero que tengo imposibilidades de hacerlo o de tenerlo. Caín no podía ofrecer, sí podía ofrecer una buena ofrenda a Dios pero su corazón no era tan generoso. No era tan generoso. Por eso tiene que ver con el ser pero también con el tener. Quiero tener lo que el otro tiene. Quiero poseer lo que el otro posee. La envidia tiene que ver con una inseguridad personal. Veo en el otro un rival. Veo que el otro está siendo más exitoso. Veo que el otro está teniendo más posibilidades en la vida. Veo que al otro le está yendo mejor económicamente. Y eso genera en mí una molestia interior, una rabia interior. Inclusive, dice el Evangelio que los sacerdotes de la época de Jesús tenían envidia de él porque querían poseer el estilo de vida de Jesús o tener los seguidores que tenía Jesús o tener la libertad que tenía Jesús y sus convicciones inadecuadas y sus apegos tergiversados les impedía ser como Jesús y le tenían gran envidia a Jesús. De tal manera que el primer asesinato en la historia de la humanidad vino por la envidia. Pero también tuvo que ver la envidia con la muerte del Mesías, del Salvador, del Hijo de Dios. A veces, a veces, inclusive, con un ropaje de religiosidad se esconde envidia. Aún en la iglesia, a veces manejamos envidia a los creyentes porque a este grupo le está yendo muy bien, porque este movimiento apostólico tiene determinados éxitos, porque a este líder le está yendo muy bien, porque a la parroquia de este sacerdote van muchos feligreses, porque esta o este han recibido unos carismas, unos dones especiales y eso genera una envidia. Hay una envidia a veces pastoral. Hay envidia que nos daña o toda envidia nos daña porque la envidia muchas veces tiene la tendencia a eliminar a aquella persona que consideramos nuestro oponente o a aquella persona que consideramos que le está yendo mejor que a nosotros. La envidia ha causado guerras entre pueblos porque este pueblo tiene unas mejores tierras que las nuestras. Porque este pueblo tiene unas una cultura, unas riquezas mayores que las nuestras. Porque este pueblo tiene algo que nosotros quisiéramos tener. Y la envidia ha generado guerras entre pueblos. Ese deseo de poseer lo del otro, ese deseo de dominar al otro, ese deseo de ser tenido en cuenta, ese deseo de sobresalir. Creo que todos nosotros podríamos decirnos que somos envidiosos. Podríamos decir todos los seres humanos que hemos sentido envidia, que la envidia nos ha ganado, que a veces hemos sentido por dentro un malestar porque al otro le está yendo bien o le está yendo mejor que a nosotros. Es ese deseo de grandeza personal, ese deseo de ser más grande, más poderoso, más rico, más exitoso que el otro. es verdad, todos nosotros sentimos envidia, es verdad, todos los seres humanos tenemos envidia, es verdad, todos nosotros en diversas circunstancias de la vida hemos experimentado envidia y ha dañado esto relaciones, amistades, matrimonios, ha dañado esto comunidades, cuántos proyectos pastorales aún al interior de la iglesia se han truncado y se han dañado por envidia, por querer tenerlo del otro, porque no nos gusta que al otro le esté yendo mejor que a mí. Dios reparte dones extraordinarios y ordinarios sobre cada ser humano y nosotros quisiéramos tener esos dones que Dios le ha dado a los otros. En último término, causa, creemos que el origen, la causa es Dios, el culpable es Dios, porque le ha dado a otro, a otra persona algo que yo quisiera tener y esa imagen de Dios produce mucho daño. Todos los seres humanos hemos sentido envidia y todos los seres humanos hemos cosechado la envidia. por eso de alguna manera la palabra de Dios en la primera carta de San Pablo a los Corintios capítulo 13 versículo 4 hablando del verdadero amor describiendo el verdadero amor hablando de lo que es el verdadero amor dice que el verdadero amor no tiene envidia no hay envidia en el verdadero amor no existe la envidia en el verdadero amor San Pablo lo describe de esa manera el Papa Francisco en la exhortación apostólica sobre el amor en la familia amores letizia habla de que en definitiva el amor se rechaza como contraria al amor una actitud expresada como envidia significa que en el amor no hay lugar para sentir malestar por el bien del otro esa es la envidia el malestar por el bien del otro la envidia dice el Papa es una tristeza por el bien ajeno que muestra que no nos interesa la felicidad de los demás ya que estamos exclusivamente concentrados en el propio bien estar es la causa de la envidia estar concentrados en el propio bienestar querer que se hable solamente de mí quiero solamente mi brillo no quiero que otros brillen no quiero que otros también sean exitosos mientras el amor nos hace salir de nosotros mismos está diciendo el Papa la envidia nos lleva a centrarnos en el propio yo la envidia nos entra en el propio yo yo quiero yo deseo figurar yo quiero que mi comunidad sea la mejor yo quiero que mi movimiento apostólico sea el mejor yo quiero que mi parroquia sea la mejor el verdadero amor valora los logros ajenos no lo siente como una amenaza y se libera del sabor amargo de la envidia el sabor amargo de la envidia el Papa está diciendo que el verdadero amor valora los logros ajenos me alegro con los logros ajenos con los éxitos ajenos que bueno que a ti te está yendo bien que bueno que tu negocio progresa que bueno que tu parroquia se mantiene llena que bueno que tu predicación es exitosa que bueno que tu ministerio es exitoso y así no siente los logros del otro como una amenaza se libera del sabor amargo de la envidia acepta que cada uno tiene dones diferentes y distintos caminos en la vida así se va liberando uno de la envidia aceptar que todos tenemos dones diferentes carismas diferentes bendiciones diferentes de Dios yo tengo los míos tú tienes los tuyos y que hay distintos caminos en la vida que no hay un solo camino una sola forma de ser entonces procura descubrir su propio camino para ser feliz dejando que los otros encuentren también el suyo el envidioso quiere que todos piensen igual a él que todos tengan lo mismo que él o mejor dicho que solamente su camino sea válido por eso el antídoto contra la envidia es reconocerme como criatura de Dios y reconocer que tengo lo mío que tengo lo propio que a todos Dios nos ha dado que a todos Dios nos ha regalado que todos hemos sido bendecidos es una manera diferente de entender la historia la comunidad la iglesia misma el Papa Francisco lo dice en la Amoris Letitia el amor nos lleva a una sentida valoración de cada ser humano reconociendo su derecho a la felicidad tiene derecho también a la felicidad tiene derecho también a los bienes yo tengo lo mío yo tengo lo mío y siento que lo mío es suficiente el antídoto contra la envidia es reconocer que somos diferentes que estamos construyendo un mundo diferente y que lo estamos construyendo en la diferencia y que cada uno de nosotros tiene valores extraordinarios y regalos maravillosos de Dios no es malo sentir envidia es malo dejarse ganar por el sentimiento de envidia todos todos los seres humanos sentimos envidia pero todos los seres humanos podemos cambiar ese sentimiento de envidia y gozar y disfrutar con los logros del otro y con los beneficios de Dios al otro trabajele a la envidia no se deje ganar por la envidia trabajele disfrute lo que usted tiene valore lo que usted tiene reconozca que Dios a usted también le ha bendecido reconozca que también a usted Dios le ha dado cosas muy bellas es quizás la única manera de salir del laberinto destructivo de la envidia o como lo dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica del amor en la familia el veneno amargo de la envidia que nos destruye y que nos daña se puede luchar se puede ganar y se puede vencer ese veneno destructivo de la envidia soy el Padre John Mario Montoya que Dios les bendiga y que Dios les llene de paz alabado sea Jesucristo hoy mi voz se hace frágil y débil al llamarte hoy mi voz se hace canción para ti Jesús hoy desarmó mi corazón hoy me rindo ante ti hoy te pido perdón hoy mis ojos no brillan solo quieren llorar al aceptar que te he fallado Señor Jesús hoy desarmó mi corazón hoy me rindo ante ti hoy te pido perdón hoy reconozco que tu amor es infinito que la vida sin ti no tiene sentido me refugio en tu luz para poder seguir recorriendo el camino sin miedo hacia ti hoy regreso a contarte que he perdido sin ti que ya no soy yo y es el orgullo el que vive en mí hoy desarmó mi corazón hoy me rindo ante ti hoy te pido perdón hoy reconozco que tu amor es infinito que la vida sin ti no tiene sentido me refugio en tu luz para poder seguir recorriendo el camino sin miedo hacia ti hoy reconozco que tu amor es infinito que la vida sin ti no tiene sentido me refugio en tu luz para poder seguir recorriendo el camino sin miedo hacia ti oh si de tu mano es de seguir presentamos maná con el padre John Mario Montoya sacerdote eudista si deseas contactarnos envía un correo electrónico a info arroba padre John Mario punto com o encuéntranos en las redes sociales en twitter arroba padre John Mario en facebook padre John Mario Montoya no hij hij ¡Gracias!